¿Es esta niña la de la foto? No sé si la ha visto. ¿Y tú la buscas por...? Ella canta mucho. ¿Canta, mi hija? Los cactus son como las mujeres a veces. No te digo de darle el amor justo y necesario. Mira, siempre hemos tenido independencia, cada uno. ¿Y tú...? ¡Isabel! ¡Gracias!